¡Suscríbete al canal! ¡Cientos años antes de eso! ¡Ginetes de la marca! ¡Hermanos de Rohan! Había una historia más antigua. ¡A la batalla! Venimos con una propuesta para fortalecer Rohan. Hera, hija de Helm. Yo, Worf, pido tu mano en matrimonio. Nuestros padres discuten sin tomarme en cuenta. No quiero ser tu esposa. No buscas una alianza. Tú quieres un trono. Vivirás para lamentarlo, anciano. ¿Está muerto? ¡Pagarás por esto con tu vida! El niño que conocí aborrecía la guerra. Ese niño ya no existe. ¡Fuego! Ellos son demasiados. Puro pelear por mi rey. No sabes nada de la guerra. Soy tu jinete más veloz. La gente necesita esperanza, Gerard. Algo en que creer. Mi orgullo. Mi alegría. Tú podrías gobernar el mundo. ¿En serio crees que te tengo miedo? Deberías tenerlo. Que traman en Mordor con los anillos. Mordor con los anillos.